Había una vez una ratita que era muy presumida, pero aparte de presumida, muy hastiada. Vivía sola en una bonita casa y todo el día pasaba barco y barco. Una mañana salió al parque por su escoba, mientras barría, alemán ahí se encontró una moneda de ola que brillaba por el sol. La tomó en sus manos y pensó, Oh, una moneda, y debo pensar que la gastaré. Primero pensó en comprarse colombinas y dulces, pero dijo, No, que se me caiga el monedero. Luego pensó, No, dulces. Me compraré un vestidito. Pero dijo, No, que me costara mucho plantarle, me lanzaré. Pensó en comprarse un latito rojo y dijo, Sí, eso me costaré. Se fue a la tienda, compró el vestido rojo y se lo tuvió en la cabeza. Le quedó muy bonito. Luego salió a pasear y mientras paseaba, se encontró con un gallo bien médico. Rapita, rapita, qué linda que está. ¿Qué le pasa conmigo? Y con las noches, ¿qué harás? No, porque me asustará. Siguió caminando y se encontró con un perro y le dice, Gatita, gatita, qué bonita estás. ¿Te quieres casar conmigo? Y con las noches, ¿qué harás? Guau, guau, guau. No, porque me asustará. Siguió caminando y se encontró con un gallo y le dice, Gatita, gatita, qué bonita estás. ¿Te quieres casar conmigo? Y con las noches, ¿qué harás? Miau, miau, miau. Vete, monolestia. Luego se encontró con un apuesto ratón y le dice a la gatita. Le dice, Gatita, gatita, qué linda y guapa que está. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí me casaré contigo. Y con las noches, ¿qué harás? Allá y dormir, allá y dormir. La gatita entonces se casó con el ratón y fueron muy felices por siempre. Colorín colorado, este cuento se hace. Y con las noches, ¿qué harás? Gracias. 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 Gracias.